¡Hola, mis amores! ¿Cómo están? Esperando que todos ustedes estén bien. Aquí yo nuevamente, Judy, la diva del tarot. Bueno, vine a responder. Esta es la segunda parte de los que quedaron pendientes de ayer, que no se habían leído. Bueno, yo vine a darles sus lecturas, claro. Y bueno, deseando que todos estén súper bien. Bendiciones para todos ustedes. Y me voy rapidito. Voy a empezar ya con mi muchacha hermosa. Bueno, dos naranjas, no se salte como conejito. Vamos a ver, Norma Telo. Hola, bella diva, ¿cómo estás? Extrañándote. Ay, no hay palabras para confortarte. Dios te bendiga y te dé esa fuerza. Yo soy Acuario Enero y mi esposo Virgo Agosto. Él regresará. Hay amor todavía. Bendiciones. Vamos a ver. Vamos a ver, Norma Telo. Vamos a ver, mi amor. Si todavía hay amor, te quieres saber, ¿verdad? Norma Telo. Vamos a ver. Tú pagaste dos naranjas, pero la misma pregunta. Vamos a ver, la misma pregunta. Sí, es la misma pregunta. Vamos a darte una, una, vamos a darte más, más cartas. Son cuatro, pero te voy a sacar más cartitas. ¿Viste, mami? Vamos a ver. Norma Telo pregunta por su Acuario. O tú eres Acuario, él es Virgo. Ok, vamos a ver. Norma Telo Acuario. Pregunta por Virgo. Tú te sientes traicionada, te sientes decepcionada de la situación. No hay encuentros entre ustedes, no hay ningún tipo de intimidad, está todo muy apagado, ¿verdad? Él vuelve. Lo positivo es que él quiere venir con buenas intenciones. Cuidado con situaciones de afuera que pueden ser el desbalance aquí. Hay que sanar, porque si no vas a sanar, no vale la pena dar esa oportunidad, porque viene más luego un renacer. Yo pienso que primero tienes que sanar para poder permitir esto entrar, que entre. ¿Ok? ¿Viene un nuevo comienzo entre ustedes? Sí, claro que sí. Sí, sí siente amor, sí, porque tiene buenas intenciones, ¿ok? Claro que sí, claro que sí, que tengas paciencia, mami. ¿Oíste? Esto es una relación que va a avanzar, esto va a avanzar. Tú vas a ver, después tú me lo dirás. Tienes que tener paciencia. Tienes buenas intenciones, pero te exigen y te piden los guías paciencia. Vamos a ver la relación de ustedes. Un poquito más, porque pagaste dos naranjas, claro, porque pagaste dos. Porque las otras niñas, no quiero que se me sientan mal después. Norma, te lo. Ella es Acuari, pregunta por su esposo Virgo de Agosto. Vamos a ver. Aquí hay que trabajar. Vienen noticias y viene estabilidad otra vez. Yo te veo junto con él. Tienes tú que trabajar. Tienes que trabajar tú. ¿Oíste? Hay algo aquí que te dicen que tú tienes que trabajar en ti. Las noticias para un avance y para una reconciliación. Él quiere cambios. Quiere cambios en la comunicación. Empezar a hablar. Cuidado porque puede venir un corte. Tienen que arreglarse las situaciones ustedes hablando. Cuidado con los pleitos que puede peorar las cosas. Cuando tengas la oportunidad de hablar con él, hablar. Hablar. Solo hablar. Y solucionar, mami. Y solucionar. ¿Ok? Bueno. Vamos a ver. Entonces te quiero mucho. Vamos a ver qué te dice el oráculo de la respuesta de los ángeles. Vamos a darte una, mi amor. Vamos a ver. Vamos a ver. No quiero que se vea la cajita aquí en el medio. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ya le di a la. Ok. Ahí está. Vamos a ver, mi amor. Vamos a ver. ¿Qué te dicen? Vamos a ver. ¿Qué te dicen los ángeles? La respuesta de los ángeles. Normatelo es acuario. Ella pregunta por su esposo, Virgo. Vamos a ver. Compromiso. ¿Tú ves, mami? Vuelve otra vez la relación, el compromiso, el querer. Una cartita más para ti. Dice aquí un yes. ¿Ok, mami? Un yes. Así que mira. Abre tu fe. Espera con paciencia. Ten tranquilidad. No te pongas negativa. Ponte positiva. Que eso te va a ayudar muchísimo. ¿Ok, mi amor? Muchísimo. Así que bueno, me voy entonces ya con la próxima persona. Omara no envió preguntas. Bueno, cuatro cartitas. ¿Qué es lo que es para cada cuarto que le corresponde con el naranja? Cuatro cartitas para Omara. Vamos a ver lo que le sale. Omara Ojeda. Mucha tristeza, desilusión, dolor. Sabe que tú estás sufriendo mucho por la situación y el cambio que hubo en la situación. Aquí hay otra persona en medio. Puede ser una madre, puede ser otra persona. Una relación que se basa mucho de los problemas, los pleitos. ¿Verdad? Pero hay una relación como en medio. Viene una estabilidad otra vez entre ustedes. Pero tú te bloqueas mucho por los pleitos. No sabes qué hacer. Si es algo que te conviene o no. Yo veo que hay una relación en medio aquí. No pusiste preguntas. Te estoy diciendo a lo que yo veo. Y aquí te veo a ti como que vas a estabilizar. Te vas a balancear. Ok, mi amor linda. Vamos a ver una cartita del consejo del oráculo de Lenormand. Para ti, para Omara Ojeda. Mira. Encuentros. Ok, vienen encuentros. Te van a poder, cualquier situación la vas a poder tratar. Ok, dependiendo como tú la trates, tú puedes lograr esto. Ok, vienen, se te abren los caminos para poder florecer. Bueno, Adriana Albañez, mi muchacha linda. O la diva me podría decir cómo me irá en lo sentimental en este mes y bendiciones. Gracias, mi amor. Vamos a ver. En el mes de febrero de 2022, ¿cómo le irá a Adriana Albañez en esta relación? Vamos a ver. Bueno, te veo un poco más tranquila. Te veo como esperando con tu autoestima alto. El problema es que no hay movimientos en el amor. Ahora mismo está todo. Mira, una reconciliación. Mira qué linda carta, mamá. Y es todo muy lento, pero viene. Ok, mi amor. Es una relación que te da mucha tristeza porque aquí hay situaciones en medio. Es como que... Pero mira, 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 mira. Esto es algo que vas a pasar por un tiempo más. Ok, pero mira después cómo te viene la unión. Como que después de un dolor grande, bien fuerte que pases, viene esto para ti. Ok, un nuevo comienzo. Vienen comunicaciones. Yo pienso que en esta semana las cosas se van a dar lentas. Pero te viene... Ustedes van a poder hablar, pero las cosas van a ir muy lentas. Pero estate tranquila porque te viene ese nuevo comienzo. Mira qué carta tan linda. Esto lo vas a tener que vivir. Pero mira cuántas copas te salen. Tú sabes que yo siempre te he dicho que no te estanques tampoco. Porque tu situación es un poquito difícil, pero no te estanques. Pero yo siempre veo como esa luz para ti en esta relación, mami. Siempre la he visto y la veo. La veo todavía. Esta luz como allá en el túnel donde tú no la puedes ver todavía. Vamos a ver. Para ti, Adriana Alváñez, en tu relación esta semana. Bueno, un consejo como tiran en estos días próximos. Ay, algo bonito. Vas a hablar, van a hablar, a conversar. Algo bonito te viene. El buque de rosas. Ok. Esta es la carta que habla de la alegría, la reconciliación. ¿Ese es el hilo o la luz? Estas flores son... Esta... Perdón. Estas cartas son nuevas. Vamos a ver. La número 30 me parece... Si yo no me equivoco, yo pienso que son la... Vamos a ver, porque no quiero decir una cosa por otra, mami. Espera un segundito. Para mí son las lilies. Pero dije que de flores. Eso es lo que quiero... Porque... El trevo. Vamos a ver. Yo voy a poner el mute un momentito aquí. No sé si se podrá ponerlo en mute. Permítame un segundito, mami. Ok. Vamos a ver. Vamos a ver. A ver, a ver, a ver. Es la última, claro. Como la estoy buscando. Sí. Es los lirios. Los lirios, mami. Los lilis. Es una... Te vienen conversaciones muy pasionales. Muy ardientes. Muy... En estos días. Te viene algo bonito. Ok. Como algo que te da como fe. Te da esperanza. Una carta muy bonita. Ok, mami. Bueno. Vamos a continuar. No creo que le dé nada que lo pare el video. Mayito. Mami. Hola, mi Judy. Bienvenidísima. Ay, gracias, mi amor. Tauro. Yo. Scorpio. Tuvimos un medio acercamiento. Ay, Dios mío. Qué alegría. Pero todo se enfrió nuevamente. Ya no sé qué pasará en la... En esta historia. Habrá futuro más adelante. Ya que ahora estoy dejando que todo fluya. Te adoramos. Gracias, mi amor. Vamos a ver, mami. Vamos a ver. Tauro y Scorpio. Bueno, la primera carta es tú. Recuerda. La primera carta es tú. Vamos a ver. Tauro con Scorpio. Bueno, tú te sientes ahora un poquito como pensando mucho. Estás como un poquito fría con esta situación. El problema es que la alegría es como que tú compartes. Te sientes que estás compartiendo con alguien más lo que tú, la persona que amas o que quieres. El nuevo comienzo viene. Ok, mami. O ya vino, pero es fuerte. Es como algo que, ¿verdad? Ahora mismo vas a estar como sufriendo una pena, como de un duelo, pero vienen cambios. Ok. Tienes que estarte tranquila porque te veo aquí después como queriendo como estar más tranquila, subirte a tu estima. O sea, te vienen ciertas alegrías por medio de una persona. Te va a dar una buena noticia. Una mujer te da una buena noticia. Ok. Van a estar dándose una pausa, pero después vienen cambios para un nuevo comienzo. Él se puede ir, pero mira, después vienen cambios. Es como que ahora mismo tú tienes que vivir esto, pero yo siempre te he dicho, ustedes vuelven otra vez. Aunque esté así, el tiempo ida y vuelta, es como un tiempo que tienes que pasar porque las cosas sí se te van a resolver. ¿Oí? Bueno, vamos a ver. Vamos a darte una cartita ahora. Vamos a ver. Vamos a ver, a ver, a ver. Vamos a ver, Mayito, mami. Un consejo de Lenormand para Mayito. Tauro con Scorpio. Vamos a ver. Un consejo para ti, mami. En esta relación. ¿Qué te puedo decir? ¿Qué tú quieres que yo te diga? Cupido de amor. Ustedes los dos se aman. Dos corazones. Una persona. Ustedes son una persona porque le une el lazo del amor. ¿Ok, mami? Mira. ¿Tú ves? Dios te bendiga, mami. Está de tranquila. Está de tranquila. Tú sabes que te amo mucho también. Grisel. Vamos a ver. Hola, Judy. Gusto de verte. Quiero saber de mi hija Allison. Se fue de la casa. ¿Qué pasa con ella? Dime tú, mi Judy. Ay, Dios mío. Esas situaciones de los hijos. Vamos a ver, mi amor. Primero, pagaste uno naranja para lo de tu niña. Oh, Allison. Te iba a preguntar el nombre. Bueno, vamos a ver qué pasa con Allison. Vamos a ver. Gracias, mi amor. Quiero saber de mi hija Allison. Se fue de la casa. ¿Qué va a pasar con ella? Dime tú, Judy. Vamos a ver, mi amor. ¿Qué pasa con Allison? ¿Qué pasa con Allison? Bueno, ella va a volver. Se va a dilatar un poquito, pero vuelve. ¿Ok? Vas a sentir como que, aunque sean días o semanas, tú vas a sentir que es mucho, pero vuelve. Ella vuelve otra vez a casa. ¿Ok? Ella se tomó un tiempo para estar sola. Está pasando por una situación donde tal vez hay un hombre en medio. Aquí tuvo problemas con alguien en tu casa. No sé si fue el papá o tu esposo o un hermano. Hubo una situación aquí por otra persona. Como que hubo algo ahí, una situación en tu casa. Yo veo que ella, este, hay algo aquí, bueno, no sé la edad de tu hija, pero me muestra la emperatriz. Me habla con la reina de copas. Es como que alguien la apoyó a esto. Alguien la está apoyando. O sea, una amiga, alguien cercano, alguien la apoyó. Y es por algo de una situación de salud. No te quiero asustar, pero puede haber en medio un embarazo o una, tal vez una duda de embarazo o algo así. Pero mira, viene un perdón y viene un avance. Ustedes van a saber de ella. Para las cosas, es como que hubo un pleito, hubo una situación ahí un poco difícil, ¿verdad? Y ella se marchó. Hubo un final, pero ella va a volver. Vienen cambios, vienen noticias. Tienes un poquito más para adelante, estate tranquila. Si tú quieres, comunícate conmigo en WhatsApp, mami, para abrir esos caminos. Es una situación un poco difícil que viviste y que estás viviendo, pero bueno, dale tiempo que eso se va a resolver. Vamos a ver de tu hija. Ella se llama Alison. ¿Vuelve a la casa? ¿Sí o no? Una sola carta, como de normal. ¿Vuelve Alison a su casa? ¿Sí o no? Sí, bueno. Es una situación como de amor aquí, un hombre en medio, tal vez tiene otra situación. Hay una mujer en medio aquí que la aconsejo a ella. Bueno, es como un rollo muy grande para una lectura de cuatro cartas. ¿Debieras de comunicarte conmigo, mami? ¿Viste? Claro que sí. Vamos a ver ahora, Grisel. Tate tranquila y ten fe, mami, que yo sé que con los hijos uno sufre mucho. Hola, mi Judy, dime si mi libra tiene sentimientos por mí. ¿Vale la pena esperar o debo soltar? Ah, mi Judy, dime tú. Vamos a ver, mi amor. Vamos a ver si tiene sentimientos por ti. Tú has notado un cambio. Está como muy pausada la cosa. Sí, ay, mami, la respuesta está ahí, a flor de piel. Pero él anda buscando como felicidad, como que no se siente muy feliz. Tú a veces no sabes qué hacer, situaciones difíciles, hay sentimientos. Él busca como tranquilidad, pero vuelve otra vez de frente. Como que se aburre. Tiene que buscar esa estabilidad y viene a ofrecer amor. Él vuelve y sí tiene amor por ti. Está buscando como una tranquilidad, como una paz. Como que tiene que estar tranquilo ahora, buscando otras cosas, solucionando otras cosas como afuera de ti. Como para tener su mente como ocupada. ¿Ok? Vamos a ver ahora para ti. En esta relación vienen cambios, mami. ¿Ok? Cambios para la felicidad del buque de flores. ¿Ok, mami? Así que ten fe. Bueno, vamos a ver ahora. Me voy con Juliana Jan. Hola, mi bella. ¿Qué pasará entre Jesús Delgado, Sagitario y yo, Juliana Jan? Vamos a ver. Vamos a ver, mami. ¿Qué pasará entre ustedes dos? Juliana Jan y Jesús Delgado. ¿Qué pasará? Bueno, la primera carta es ¿Cómo te sientes tú? Tú quieres avanzar. Has sentido como que han habido ciertos avances. Si no, lo vas a ver. Lo que aquí son los pleitos, los problemas. Tienes un temperamento fuerte. Hayte, mami. Muestra la... Y hay un final que va a traer nuevos comienzos. Eso es lo positivo. Aquí hay otra opción y tú lo sabes. ¿Verdad? Y eso es lo que sube la situación de los pleitos. Vienen movimientos. Y si no, ya lo vas a ver. Viene el movimiento en la comunicación. Pero ten cuidado porque él vuelve y se marcha. Vuelve y se marcha. Pero un nuevo comienzo para ustedes. Decisiones que se van a tomar. Que son favorables para ti. ¿Ok, mami? Tú vas a lograr. Yo veo unión otra vez. Yo veo que ustedes arreglan. Pero tienen que calmar esos pleitos. Yo te veo a ti más como que eres tú la que más como que le quiere buscar siempre las cinco patas al gato. Yo pienso que a veces hay que ignorar un poquito, mami. El final va a traer un nuevo comienzo. ¿Oíste? Tú sabes que te quiero mucho. Vamos a ver ahora. Con el de normal. Vamos a sacarte una cartita de consejo. A Juliana Yen con Jesús Delgado. Un consejo de los guías. Vamos a ver. Un cambio. Te salió cambio ahí. Te lo dije ahora mismo. En la comunicación. Un nuevo comienzo. Vienen cambios. Si no es que ya lo estás viviendo. Felicidades, mami. Te quiero mucho. Mariana. Hola, soy sagitario. Tengo trabajo. Pero estoy buscando algo que paguen más. Voy a encontrar ese trabajo que tanto deseo. Vamos a ver, mi amor. Mariana. Vamos a ver, mi amor. Vamos a ver. Si vas a conseguir algo que te paguen mejor, Mariana. Tú eres sagitariano. Bueno. Ahora mismo, sí. Tú no estás muy contenta. Estabas como antes. Pero ya como que no estás como... Estás como... No estás contenta. Te atormentas mucho. Ten cuidado. Te dicen que no haga eso. Porque te bloqueas. Mantente firme. Con fe. Y te viene la prosperidad. Claro que sí, mami. Vas a encontrar algo muy bueno. Que lo vas a cuidar mucho. Y te veo estabilidad. Te veo más estabilidad. Así que trate tranquila. Que te vienen cosas bonitas. Te dicen que te relajes. Porque te puedes bloquear. Oye, sí lo vas a conseguir. Trata. Porque tampoco sentadita lo vas a encontrar. Tienes que tratar. ¿Ok, mami? Bueno, vamos a ver. Vienen noticias. Si aplicaste un trabajo, te vienen noticias pronto. Te salió ahí el jinete. Tú. Y te sale aquí noticias. Y después te viene un nuevo comienzo. Y te viene también. Y se abre la puerta. Bueno, después me da el testimonio. ¿Ok? Yo veo eso pronto. Ya está ahí en tus energías. Qué bueno, qué bueno. Te quiero mucho. No decir nombres. Solo diga Eliana. Vamos a ver. Quiero saber si todo irá bien con él. Yo. Si esta relación tiene futuro. Gracias. Mi nombre es Eliana. Y él es... Ok, vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver si hay futuro en esta relación. Bueno, ahí parece que hubo un comienzo, algo nuevo. O sea, que volvieras o que es alguien nuevo. Aquí lo que bloquea es el no saber qué hacer, sentirte estancada, no saber qué tomar, qué hacer. Los cambios traen posibilidades buenas, positivas. Ay, mami, qué carta tan linda. Ay, mami, qué carta tan linda. Los cambios, el cuidarse trae algo bueno. ¿Ok? Hay otra persona en medio, no sé si tú lo sabes, pero bueno. Tú triunfas sobre esto. Esta persona viene a dar amor y a demostrar. Yo veo nuevo comienzo y yo pienso que sí. Yo pienso que va a estar lidiando con esta persona. Parece que hay terceras situaciones ahí, pero por eso hay pausas, pero sí vuelven. Yo pienso que sí. Yo pienso que a la larga por el sentimiento, el amor, el deseo de estar juntos, puede venir una unión entre ustedes. Si es que hay alguien entre ustedes, simplemente trata de ignorar un poquito, porque yo te veo como que tú logras esto. Solamente a veces hay que dejar en un lado para poder seguir avanzando, ignorar. A veces mejor es ignorar, aunque sepamos la cosa, porque vas a estar lidiando en una situación como con terceros por un tiempecito, pero después de eso te viene una felicidad. Vamos a ver. Sí tiene por venir, sí. Y a largo plazo tienes que como trabajar un poquito, pero sí puedes lograr. Si tú pones de tu parte, sí lo puedes hacer. Vamos a ver, Eliana, ¿qué te viene, mami? El camino son, bueno, los caminos abiertos y estabilidad, ¿ok? Se abren los caminos de estabilidad y ahí vienen encuentros también. Bueno, felicidades, te quiero mucho. Vamos a ver aquí, Pomposa Love. Hola, Judy, yo, Johanna, ya me ha leído anterior, pero quiero saber de una persona en especial que me he podido, que no he podido olvidar aún. ¿Por qué? José Dávila Osorio, que lo tiene, lo detiene a tener un acercamiento. Me piensa, volverá, vamos a ver, mami, Pomposa Love. Tú eres Johanna y tú preguntas por José Dávila Osorio. Vamos a ver, mami, ¿cuál es el bloqueo aquí? La número dos, ¿ok? Y se lo hará, son ya las demás cartas. Tú piensas en, tienes dudas sobre otra persona. Lo que bloqueé aquí es el nuevo comienzo. Como no saber cómo ofrecer o qué dar o si puede dar. Aquí no da, ese es el problema, que no avanza. Pero eso va a cambiar, va a cambiar. Hay mucha friarla también, un signo aire fuerte aquí. No sé si tú me diste signos. Muchos momentos de llorar, de no dormir, de insomnios, de tristeza. Este, yo pienso que, este, viviste una ilusión muy fuerte. Y por destino tú tenías que vivir esto, ¿oíste? Se ha alejado, pero después viene a ofrecer. Pero tienes que esperarte tres. Puede ser tres o cuatro, ¿oíste? Tienes que esperar. No sé si son días o semanas, pero te tienes que esperar. O sea, yo digo que esta es una situación que tú tenías que vivir. Hay una frialdad ahora mismo. Alguien que da, que no da. Hay mucho silencio, mucha frialdad. Tienes que esperarte, mami. ¿Ok? Él sí lo va a hacer, pero no ahora. Tienes que esperarte. ¿Ok? La persona está solucionando sus situaciones, situaciones pesadas. Se cuida. Piensa que tú no me diste signos. Aquí algo que ver con un sino tierra. Algo, una situación como que está tratando de resolver. Pero vienen ciertas alegrías. Yo pienso que sí, mami. Vamos a ver. Pasado, presente y futuro. Vamos a ver. Porque hay muchas situaciones ahí. José Ávila y Joana. Mucha frialdad. Vienen a hablar. Nuevo comienzo lento. Luego se alejan. Y después vuelve otra vez. Es como que él quiere dejar algo atrás. Y como que no ha podido todavía. Movimientos. Y después vuelve. Sí, tú vienes. Estabilidad para ti, pero tienes que esperarte. ¿Ok, mami? Tienes que esperarte, mami. Vamos a ver el consejo. Hay un corte. Pero después vienen avances. Vienen noticias. De algo te enteras. Y comunicación. Estarte tranquila. Hay más. Tú vas a vivir más con esta persona. ¿Ok? Todo depende de como lo que usted aporte en los dos. ¿Ok? Paciencia y fe. No decir nombre. Solo diga RCC. Hola, Judy. Quiero saber qué siente. Si regresaremos. Por favor. Una fecha exacta. Una predicción, por favor. Dijiste que regresaríamos, pero hasta ahora no me gusta. Vamos a ver, mami. A veces las cosas están para darse rápido, pero pasan cositas, se enteran de cosas, se cambia el pensamiento de avanzar, se bloquean. Todo depende, mami. ¿Oíste? Bueno, vamos a ver. RCC. Vamos a ver si te llevan a regresar, mami. Bueno, aquí te veo un poco como perdiendo un poco la esperanza, la fe. Y te veo como con el autoestima un poquito bajo. Aquí lo que bloquea es la falta de decisión, la indecisión, lo que bloquea. Te vienen ciertas alegrías ya. Viene un nuevo comienzo, pero fuerte. Quiere decir que hay sus situaciones ahí. Y viene un nuevo comienzo, mami. ¿Qué te puedo decir? Mira, mira. Mira. Avances, logros en la relación. Tienes que esperar. Tienes que esperar. Viene un nuevo comienzo muy forzoso, pero llega. Lento. ¿Ok? Lo va a hacer en tomas de decisiones, pero lento. Estate tranquila. No, no. No te sientas mal. Las cosas a veces tienen que pasar en su momento. ¿Ok, mami? En el momento preciso. Vamos a ver. Un consejo para ti. Hay que hacer cambios y se abre la puerta para un nuevo comienzo. ¿Ok, mami? Bueno, vamos a ver. Olga Sarabía. Hola, mi linda Judy, el Freddy y yo, Acuario. Me voy, me volvió a buscar. Estuvimos juntos. Es sincero en lo que me dice, que me ama, me quiere, me extraña. De verdad que me quiere, como él dice. Gracias, mi hermosa. Claro, mami. Vamos a ver. Olga Sarabía. Te buscó Freddy. Tú quieres saber. Él es Freddy y tú eres Olga Sarabía, Acuario. Ok. Vamos a ver, mami. Si eres sincero con lo que te dice. Sí, aquí hubo un nuevo comienzo. Él quiere ir lento. Está bien. Van a ver pausas, ok. Es como que le va a costar como otra vez situaciones que hay de afuera que él no ha resuelto y tiene que balancear. Pero sí, él va a continuar. Quiere trabajar en la relación. Van a hacer planes. Y vienen, sí. Mira, las cosas se van arreglando poquito a poco. Ten paciencia. Es como un proceso de que él también tiene que solucionar cosas. Hay que trabajar en la relación. Ustedes tienen conexiones de vidas pasadas donde tienen que resolver, aprender. Y tienen que trabajar en esto. Deja que la lentitud sea. Porque si apretamos mucho, poco vamos. Si abarcamos mucho, poco vamos a apretar. Ok, mami. Y tú no quieres eso. Vamos a ver un consejo para ti. Olga Sarabía con Freddy. Un consejo. Cuidado. Cuidado de las discusiones y los problemas. Porque yo veo estabilidad. Pero hay dos cartas negativas en el medio de la estabilidad. Todo depende de cómo ustedes lleven esto. Poca discusión. No presionar nada. No buscar problemas. Llevar la cosa en paz. Ok. Si te enteras de algo, no reacciones. Deja que las cosas sigan avanzando. Ok, mami. Trata de arreglar las cosas, por favor, sin problemas. Sin discusiones. Porque se puede ir de la mano. Ok. Vamos a ver. Marilu. Marilu Taz. Judy, ¿cuáles son los sentimientos de José Luis de Sagitario? Por mi María Luján de Acuario. Nos estamos conociendo y pasamos lindos momentos juntos. Vamos a ver. ¿Cuáles son los verdaderos sentimientos de José Luis de Sagitario? Y tú eres María Luján de Acuario. Sentimientos de... Bueno, tú estás muy ilusionada. Muy esperanzada. Hay encuentros. Te estás fascinada. Él tiene buenas intenciones. Quiere hacer todo bien. Quiere avanzar contigo. Ay, mami. Qué cosa tan linda. Déjame decirte que él es... Él te ve a ti... Él tiene como algún ascendente a aire. Y te ve a ti también como que tú eres un poquito como fría. Eres buena y todo. Te cae bien y todo. Pero a veces te sientes como que piensas mucho. Inseguridad. Tienes que dar para que él pueda dar. Ok. Tienes que dejar que las cosas fluyan. Porque él puede verse así también. Bien. Ok. Sí veo... Veo cosas muy bonitas aquí. Y tiene deseo... Esta es la carta de la moral. De las buenas acciones. El Papa. Ok. Y está en los sentimientos. Mira. ¿Qué es? ¿Qué es? Encuentros. Amor por ti. El parque. Y la comunicación. Y tienen que limpiar. Lo que quiere decir que tienen que dejar cosas del pasado atrás. No traer cosas de otras relaciones que vivieron ambos a esta relación. Porque están muy bonitas las cartas, mami. Salieron arcanos mayores en la tirada. Mira. Te salieron uno, dos y tres. ¿Qué te puedo decir, mami? Que lleven las cosas bien. Muy buen augurio. Augurio. Ok. Vamos a ver ahora. Elsie B. Hola Judy. Me gustaría saber qué ve en mi relación oculta con Ronnie. Sagitario. Yo Elsie. Sagitario. Hay poca comunicación, pero no por diferencia. Sino porque no trabajo para él. Frío. No sale de casa. Ok. Vamos a ver. Él sí ve. Con Ronnie de Sagitario. ¿Tú eres Sagitario también? Te lo vamos a ver. Hay otra persona en medio, mami. Pero él siente mucha conexión contigo. Está balanceando entre las dos situaciones. Viene. Sí. Hay una situación aquí de otra persona. No sé si es que esta mujer está embarazada o tiene hijos con otra persona. Pero veo que como que va a querer avanzar contigo. Va a querer ofrecer. Te vienen ciertas alegrías con él. Cuidado. Cuidado porque en la decisión de él y el balance puedes tú terminar un poco como intranquila. Como algunas heridas de corazón. Pero yo veo que tú logras. Logras con él. Puede pasarte un poquito como de tristeza. Pero después logra la estabilidad. ¿Oíste? Después del dolor puede llegar a la estabilidad con esta persona. Ok. Viene un cambio. Sí, mami. Lleva las cosas bien. No veo nada negativo. Simplemente conózcanse. Conoce más de su vida. Si te oculta algo. Yo pienso que sí. Hay alguien no ha cerrado todavía. O hay alguien en su vida. Pero tú puedes manejar esto bien. ¿Oíste? Vamos a ver. Con fe y perseverancia y con inteligencia lo puedes hacer. Vamos a ver, mami. Elsie y Ronnie. Tiene un consejo para ti. Hay que hacer cambios y limpiar. Y vienen cambios. ¿Tú ves, mami? Hay una cigüeña aquí. No sé si hay alguien embarazada. O hay niños en medio. Viene un nuevo comienzo para ustedes. Sí, mami. Ustedes pueden seguir avanzando. Siempre cuando ustedes sepan comprenderse. Y tratar de llevar la relación. Virginia Reynoso, Valencia. Querida Judy, muchísimas bendiciones. Como siempre, un wow para tus guías. Gracias, mi amor. Futuro en el amor con Álvaro Capricornio y Virginia de Libra. Álvaro Capricornio. Vamos a ver algo. Oh, esta chica Elsie había dicho. Elsie, Elsie había dicho sobre que era una relación oculta. Ahora la estoy mirando. Wow. Le salió. Ok. Virginia Reynoso, Valencia. Mami, me voy contigo. Me voy ahora con Virginia Reynoso, Valencia. Querida Judy, muchísimas bendiciones. Como siempre, un wow para tus guías. Futuro en el amor con Álvaro Capricornio y Virginia de Libra. Es una relación oculta. Pero hace días le dije que lo soltaba. Cero comunicación. Te quiero. Vamos a ver. Yo también te quiero mucho, mamá. Gracias a ustedes por tanto amor. De verdad. Otra persona en medio. Otra persona en medio. Pero sí yo veo que quiere como ciertas alegrías contigo. ¿Oíste? Pero le cuesta mucho soltar el pasado. Puede venir situaciones donde ustedes tengan hasta problemas por esto. ¿Ok? Él no puede ofrecerte nada ahora como tú quieres, mami. Tienes que seguir esperando. ¿Oíste? Lamentablemente así es. Mira. Y ahí te sale la otra mujer. ¿Tú ves? Tienes que seguir esperando. Déjame ver qué está abajo de esto. Él no es feliz ahí, mami. Mira. Él no es feliz ahí. ¿Tú ves? Yo te puedo aconsejar que él está más ahí por la situación que tiene con ella. Que por el amor que le tiene. O que es feliz con ella. Yo pienso que tú debieras tener un poco de paciencia. Si lleva las cosas con inteligencia. Para que puedas triunfar con él. Ahorita vamos. Vamos a ver. Álvaro Capricorn y Virginia Oliveira. Vamos a ver un consejo para ustedes todos. Mira, mami. La estrella. Mira qué bonito. Todo se puede si ustedes ponen de su parte. ¿Ok? Si ambos se ponen a balancear las cosas y trabajar juntos en la relación. Erika H.C. Mi muchacha linda. Mi Yudi Bella. Sigo en el corazón de Carlos Virgo. Y me buscará pronto. Vamos a ver, mi amor. Me aconsejas que yo lo escriba o de El Primer Paso o sigo esperando. Dios te bendiga siempre. Soy de Ángeles. Bueno. La respuesta tuya está en la carta número 4. La 3 y la 4. ¿Ok, mami? Vamos a ver si tuviera de escribirle. El Ita H.C. Pregunta por Carlos Virgo. Vamos a ver, mami. Bueno, tú estás ahí esperando. Lo que bloquea es el final, ¿verdad? Lo que pasó, lo que vivieron. Vienen movimientos. ¿Qué cine es él? Otras áreas. Vamos a ver. No, mami. Tiene que seguir esperando. Él viene a ofrecer después. Tú simplemente, tú puedes como darle like a algo, pero no escribirle. Tú puedes tal vez darle me gusta, algo que él ponga en las redes. Cómo provocar algo, pero no, no puedes. No puedes tú empezar la comunicación. Pero algo bonito. Si tienes paciencia, el corazoncito rojo le espera, el sacrificio, viene algo bonito. Que se está, ya se está como cocinando. Te viene una alegría. Yo pienso que esta relación te puede dar una alegría en el futuro que ahora. Ahora mismo son situaciones que tú has vivido. Yo pienso que sí, mami. Yo pienso que las cosas se van a resolver, pero tienes que irte tranquila. Vamos a ver las cartas de Lenormar. Un consejo para ti, Erika. Vamos a ver, mami. Tú ves, aquí tienes que esperarte. Mira, después de lo malo, lo negativo, viene la llave, abre la puerta. ¿Para qué? Mira, para la reconciliación, las estrellas. Ok, mami, te tranquiles. Después de todo esto que te está pasando, tú vas a ver la luz, ¿ok? Ale Quinteros. Hola, hermosa. Me separé de Ariel Sorrental. Scorpio. Hace más de un mes. Vamos a volver. O es definitivo. ¿Qué siente por mí? Yo, Ale Quinteros Géminis. Gracias, hermosa. Te quiero. Yo también te quiero mucho, mi amor. Vamos a ver. Ale Quintero Géminis. Pregunta por Ariel Rosetan Scorpio. Ariel. Ariel y Ale. Se tomaron decisiones. Él como que va a venir a hablar en algún momento. Pero él es muy frío. Se muestra muy... ¿Verdad? Vienen avances. Es una relación. Vienen avances ustedes. Ahora mismo, no saber qué hacer. Es como una situación fría entre ustedes. Pero viene un nuevo comienzo. Él va a avanzar. Él es el que va en dos. Vienen avances y vienen logros. Él viene pero lento. Oíste, porque él tiene sus situaciones de... Parece que ustedes tuvieron una situación. Pleitos, discusiones, celos, algo así. ¿Verdad? Eso se va a resolver. Pero tiene que esperarte un tiembecito. Dos, mami. Yo me imagino que algunos dos semanas. Dos días. Ojalá que no sean meses. Pero ustedes vienen a avanzar. Estabilidad. El avance. Y el nuevo comienzo. Yo pienso que si usted tiene más historia. No te preocupes porque ustedes van a volver. Y hay más historia aquí. Vamos a ver, mami. Ariel y Ale. Vamos a ver. Tienen que hacer cambios para lograr esa estabilidad. Te viene una felicidad pronto. Como la comunicación. Como que hablan. Pero después vienen como que tienen que trabajar. Hacer cambios para lograr eso. ¿Ok, mami? Tienen que hablar. 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 Vamos a ver. Ahora me voy con Israel. Mi muchacho. Vamos a ver. No quiero que se me hagan muy largos los videos. Bueno, no creo que falten mucho ya. Hola, Yudicita. ¿Habrá algún movimiento o comunicación en este mes con mi persona especial, Tauro? ¿O qué pasará con nosotros, yo, Acuario? Gracias. Muchas bendiciones, mi amor. Bello. Un beso. Te quiero mucho, Israelita. Vamos a ver. ¿Habrá algún movimiento en este mes con mi persona especial, Tauro, Israel, Acuario? Vamos a ver. En el mes de febrero habrá movimientos. Ella está muy enojada por tu comportamiento y que, bueno, muy lento. Mira, Tauro, tú sabes. Ella está muy fría y pensando como que tú tienes otra persona. Está muy triste ella y te ocasiona mucha tristeza y te ocasiona mucha tristeza a ti también su comportamiento. Aquí parece que ella piensa que tú tienes otra persona. ¿Oíste? Siempre te lo he dicho. Y hay alguien que la aconseja en contra, pero viene en avance más luego comunicación. Yo no veo este mes, ¿no? Pero si viene en cambio de reconciliación. Oíste. Ella tiene que tener mucho cuidado porque ella es una persona bien inestable. Que así como viene se puede ir. Pero si viene una en tres. Esperemos que sean tres días, otra semana, no tres meses. Pero en tres viene una reconciliación o una comunicación o un avance. ¿Ok, mi amor? Vamos a ver con el enorme ahora. Vamos a ver. Vamos a ver de aquí a dos meses. Vamos a ver en dos meses que viene para ti con ella. Nevitauro y Stael Acuario. Vamos a ver. Viajes. Ay, vienen cambios. Cambios. Yo pienso que sí. Yo pienso que van a venir avances entre ustedes. De aquí a dos meses. Yo pienso que sí. De aquí a tres meses ustedes van a estar como diferentes. Como que va a haber un nuevo comienzo. ¿Ok? Sí. Yo pienso que aquí el problema está con que ella tiene que trabajar en ella. Es una persona sumamente orgullosa. El cariño está y todo el amor. Pero es una persona muy difícil. Y tú tienes que tratar de estar tranquilo para que pueda calmar un poco esa forma de ella de ser. Que no es bueno. Porque vas a vivir siempre así. Y eso no es bueno. El bataquero. 68. Hola, quisiera saber qué me depara el destino con mi persona especial, Joe Edmundo Acuario. Ella es Lupita de Tauro. Hay sentimientos buenos de ella hacia mí. O acaso ella tiene a alguien. Vale la lucha por esta relación. Vamos a ver, mi amor. Tú eres Edmundo Acuario. Y ella es Lupita Tauro. Vamos a ver si hay sentimientos. Y si vale la pena la relación de Edmundo Acuario. Con su personita especial, Lupita Tauro. Bueno, aquí yo veo que tú quieres como seguir avanzando. Es una relación donde es como que alguien se aleja. Debe de ser Lupita, ¿verdad? Ella sí quisiera como tener ciertos avances, cambios contigo. Te extraña si hay amor. Pero hay muchas situaciones en medio. Situaciones ocultas. O que pueden ser dudas también de que hay algo oculto. El avance se puede dar despacio. Pero vuelve y se aleja. Mucha inestabilidad. Y vuelve otra vez. Yo pienso que sí hay sentimiento. Pero es una relación que necesita ser balanceada. Hay muchos celos por otras personas. Y por otra persona que también pueda existir. ¿Ok? En tu vida o en la vida de ella. Es como una relación donde hay personas en medio. Hay terceros. Y eso ocasiona muchas dudas y desbalance en los sentimientos de ella. Quisiera cambios. Sí te extraña, pero hay muchas dudas. Por eso no avanza. Le entristece la situación para poder seguir avanzando. Yo pienso que debieran de trabajar juntos Edmundo en la relación. Yo pienso que tú y ella tienen que sentarse a hablar y poner las cosas claras cuando tú tengas ese momento. Porque es mucho. Es como no querer vivir una situación de tres. Eso es lo que yo puedo sentir. Y eso trae mucha tristeza en la relación. ¿Oíste? Vamos a ver un poquito más si hay un futuro aquí. Si vale la pena Edmundo tú preguntas. ¿Verdad? Vamos a ver. Con Lupita Tauro. Tiene que haber cambios. ¿Oíste? Tiene que hacer cambios para que ella pueda seguir avanzando y dar más. Sí pueden llegar a una estabilidad. Puede seguir. Pero hay personas en medio aquí trayendo muchas dudas para que ustedes puedan seguir avanzando. Y por eso trae situaciones difíciles entre ustedes dos. Tú sabrás y me dirás en los comentarios. Vamos a ver ahora Chris HT. Hermosa. Sabe que siento mucho lo que tu papá ahora... Ay, gracias. Amén. Muchas gracias. Quiero saber qué va la situación con Ricky Cancer. Recuerda que me dijiste que regresaba y ahora ya puso una relación con ella, con Facebook. Y se mudó con ella. Chris, Chris. Yo no recuerdo, mami. ¿Quién era Chris, Ricky? Cancer. Ay, Dios mío. Ustedes son tantos. Mi amor, perdóname. Chris, Chris. Oh, la otra persona es Ricky. Tú eres... Oh, Chris. Ay, mi amor. Perdóname. Vamos a ver. Vamos a ver, mi amor linda. Vamos a ver. ¿Qué pasó aquí, Chris y Ricky Cancer. Bueno, van a ver movimientos. ¿Ok? Cosas, ¿ok? Pero si esa relación te va a traer felicidad. Ustedes... Un nuevo comienzo para ustedes. Mira. Si hay otra persona, pero es muy dura. No le va a convenir esa relación. Vienen cambios. Él no ofrece como tú, pero mira, hay sentimientos. Bueno, yo te voy a decir algo. Tú estás sufriendo ahora, pero mira, yo pienso que él va a venir de frente a ti. ¿Verdad? O sea, ese final puede traer un nuevo comienzo, pero tienes que esperar, ¿ok? Porque hay que aprender aquí. Las cosas se pueden dar lentas. El amor le va a unir a usted otra vez. Yo veo un nuevo comienzo. Algo te va a pasar ya pronto. ¿Oíste? Yo pienso que en esta situación no se da. No se da esa relación. No se va a dar esa relación. Que él puso en Facebook. Vamos a ver. Un consejo sobre esa relación de Ricky de Cancer con una nueva situación en Facebook que puso. Vamos a ver qué sale de ahí. Ahí lo que hay es como algo pasional. ¿Oíste? Pero la torre sale. Eso va a durar poco, mami. Estate tranquila. Yo veo un nuevo comienzo para ustedes. ¿Ok? Vienen cambios. Así que estate tranquila. ¿Sí? Vamos a ver. Vamos a darte un consejo, mami. Vamos a darte un consejo. ¿Qué te dicen los guías y los seres de luz? A ti, Chris. Sobre esta situación, mami. Vamos a ver, mi amor. Con Ricky, ¿verdad? Reconsider. Mira. ¿Tú ves? Olvida. Cuando tenga la oportunidad de reconsiderar, reconsidera. ¿Ok? Porque te puede venir cosas muy bonitas de esto. Peaceful resolution. Wow para la diva. Tienes que buscar una solución. Ignorar. Las personas cometen errores. Tú sabes. Y yo veo que él vuelve. Él pone un error lo que está haciendo y él lo va a reconocer. Y algo viene que, bueno, ojalá que me pueda dar testimonio. ¿Ok? María 25. Mami bella, mi sentido pesa, mi gracia, mi amor. Princesa, le mando toda la fuerza del mundo. Gracias. Gracias, de verdad que lo necesito porque ha sido muy fuerte esto. Pero bueno, Dios está con nosotros. Gracias, mi amor. Dios me la cuide siempre, mamacita bella. Ay. Ay, Mayra, no me pongas a llorar ahora. Yo te quiero mucho. Has sido una amiga, una persona muy querida en el canal. Y te considero una amiga porque estás siempre ahí, familia, todo. Gracias, mi amor. Gracias por esas palabras tan lindas, Mayra. Bueno. Quisiera saber si pronto encontraré trabajo, mami. Soy Mayra Chiquitapa, signo lejos. Vamos a ver. Aceptado ese abrazo, mami. Aceptado. Vamos a ver. Ahora mismo estás como en esa situación. Estás como tratando de buscar, peleando por sobrevivir. Te viene una alegría. Te vienen movimientos de trabajo. Claro que sí, mami. Sí, te viene. Ay, sí, mami. Sigue. Sigue buscando. Que te viene. Te viene esa alegría. ¿Viste? Sí vas a encontrar trabajo, mami. Mira una oferta. Te viene. ¿Ok? Vamos a ver. En cuestión de trabajo, cómo te va a ir a ti, mami. Vamos a sacarte un consejo. Mira, estabilidad. ¿Ok? Vas a encontrar a lo que te va a gustar y vas a estar ahí. Sí lo vas a hacer. Vas a lograr esto. En el nombre de eso lo declaramos también. Gracias por tu palabra. La verdad que hoy ha sido un día difícil porque hay días que... No sé. Como que me siento un poquito más débil que los otros. Pero bueno, yo pienso que todo tiene su tiempo para sanar, para uno fortalecerse. Laura Díaz. Hola, Bella. Quisiera saber si Lester de Tauro se alejará de la mamá de su hija. Ella es Libra. Gracias, hermosa. Qué alegría verte. Gracias, mi amor linda. Gracias. Vamos a ver. Vamos a ver si Lester Tauro, que viene con la mamá de su hija. Qué viene para él con la madre de su hija. Qué viene para Lester Tauro con la madre de su hija. Vamos a ver. Bueno, están como reconsiderando algo, mami. Están como reconsiderando algo, mami. Pero es como mucho trabajo. Saben como que hay personaje en medio. No, mami. Pueden estar ahora mismo como hablando de algo. Algo que tiene que ver también con algo de dinero. Pero no avanzan. Se estancan. Las decisiones no se dan. Es mucho. Hay personas en medio que puede ser tú. Ellos no, mami. No. No. Ellos tienen ciertas alegrías a veces, como por la niña. Pero es nada más eso. Yo no veo florecimiento en esta relación. No veo, no veo, no veo. Vamos a ver para ti y para él un consejito nada más. Laura Díaz con Lester Tauro. Vamos a ver. Cuatro cartas. ¿Qué te viene con él? Esto es para ti. Laura Díaz con Lester Tauro. Sí, él viene, viene, mami. Noticias de él para encuentros. Ustedes van a seguir avanzando. No te preocupes por esa señal. Que aunque ellos estén hablando de la niña y que estén ahí como considerando algo. No te preocupes, mami. Ok. Eso no va para ningún lado. Vamos a ver, Pascual Soto. Judy quisiera saber qué hará Jennifer Campos. Jennifer Campos en la aparente relación que tenemos. Él dice que no quiere nada y sinceramente ya me cansé porque él según me quiere tener, pero no se comprometió. ¿Qué pasará ahora con mi vida amorosa? Vamos a ver, mami. Pascual Soto y Genevieve Campos. Vamos a ver. Tú te cuidas. Te estás cuidando. Sí, las inseguridades y las dudas fue lo que bloqueó todo aquí. Tiene una reconciliación para ustedes. Hay una persona como que es muy fuerte aquí y es mujer. Él viene como a querer ofrecer después, ¿oíste? Pero no da igual. Tiene mucha duda. Viene un nuevo comienzo para ustedes. Vienen cambios. Aquí parece que hay alguien en medio y es como una mujer. Es como que hay alguien como que afecta de alguna manera como para que las cosas se den muy lentas. Y es una persona que puede estar lejos. Tiene mucha influencia en la relación de ustedes. Es como que se extraña algo aquí. Se extraña algo. Como que se añora algo del pasado. Como algo que no se ha cerrado. Algo que viene de algo remoto todavía ahí. ¿Verdad? Tú sabrás. Vamos a ver. Un consejo para ti en tu vida amorosa. Si va a alcanzar la felicidad. Si te viene alegría. Si te viene felicidad. A ti. Pascual Soto. Que viene un nuevo comienzo. Y estabilidad. Viene fortaleza en la relación con esta persona. Yo pienso que sí. Yo pienso que ustedes van a poder resolver las cosas. Yo te veo también como que conoces a alguien más. Después un poquito más para adelante. Oíste. Como que también va a tratar de conocer a alguien más. Pero te viene un poquito más adelante. Sandra. U.S. Lo siento mucho por tu pérdida. Gracias mi amor. Me gustaría saber si mi persona especial, Virgo, se volverá a comunicar conmigo. Leo me extraña. Vamos a ver. Él es Leo. Sandra pregunta por Leo. Vamos a ver. Gracias mi amor por tus buenas intenciones. Vamos a ver. Vamos a ver si te extraña. Mucho es si te extraña. Tiene mucha tristeza. Y sabe que tú también. Fue como buscando como unos cambios. Vio que la relación era como muy problemática. Y se apartó. Pero tiene sentimientos. Quiere avanzar y lo va a hacer. Pero es como que siente como que es mucho. Como que aquí se pasó una traición anteriormente. O algo así. O uno, o él vivió una situación muy difícil que no ha podido cerrar. Pero viene a ofrecer después. Viene a ofrecer estabilidad. Él tiene opciones. Hay aquí un embarazo. Así que cuídate de cualquier cosa. No sé por qué me salen. Son muy pocas las cartas las que te puedo dar. Pero él como que hay otras opciones ahí que él no ha podido como cerrar. Ahí te vamos. Vamos a ver. Sandra. Con Virgo. Sí, va a volver. Ustedes van a volver. Pero tiene que llegar. Es lento. Tiene que esperarte. Ahí te vamos. Sí, hay situaciones que pasaron aquí. Vienen encuentros otra vez. Hay que hacer cambios para eso. Vienen cambios. Pero más para delantito, mami. Ahí te. Vienen cambios. Sí, vienen comunicaciones. Dependiendo de cómo ustedes llaman las comunicaciones, puede venir un nuevo comienzo a la puerta, la llave que abre la puerta. Dependiendo de lo que ustedes hagan de la relación. Marta Pastor. Pero sí viene el vuelo. Ok, mami. Se vuelve a comunicar. Sí. Tiene que esperar. Ok, mami. Tranquila. Marta Pastor. Hola, buenas noches. Me gustaría saber qué viene en el amor. Para mí soy del 11, 16, del 88. Bendiciones y gracias. Vamos a ver qué viene para ti en el amor, mami. Se te rompió el corazoncito en algún momento. Oíste, viviste una situación como por otra persona. Como que hubo alguien en medio y alguien marchó. Vienen movimientos. Yo pienso que esta persona viene lenta. Ok. Este, viene muy lenta. Hay una frialdad aquí de por medio. Pero pueden venir situaciones después que traerán estabilidad por movimientos rápidos. Como que después que todo está muy lento, que esta persona se aleja por otra persona. Tú te pones en tu lugar. Es como que viene de estabilidad rápido. Es como que algo como que después de lo... Mira, mira. Después de lo lento viene lo rápido. ¡Wow! Bueno, estate tranquila y espera. Porque vienen soluciones. Oíste, Marta. Vienen soluciones, mami. Las cosas se van a acelerar un poquito después. Vamos a ver. Después de las dudas. Y los... Tienen que haber cambios para que hayan cambios positivos. Ok, mami. Tienen como que trabajar en la relación. Tienen como que solucionar, hablar. Y sí se puede. Pero tienen que poner de su parte ambos. Bueno, con esto cierro. Los quiero mucho. Dios me los bendiga. Aquí están sus... Aquí están sus respuestas. Gracias siempre por todo el amor, el cariño, las palabras tan lindas que siempre me dedican, me dan. Un beso y hasta la próxima. Un beso y hasta la próxima.